Música Permítame dar la más cordial bienvenida a los cursos por extensión del Instituto Bíblico Internacional del Atlántico, ubicado en Miami, Florida, Estados Unidos. Mi nombre es Alan McAfee, decano del Instituto. Este instituto es un ministerio de las Iglesias de Cristo y una sucursal del Instituto Bíblico Internacional de Sunset en Lubbock, Texas. El Instituto Bíblico Internacional del Atlántico tiene por objetivo principal el equipar a hombres y mujeres cristianos a fin de que comuniquen efectivamente todo el Evangelio al mundo entero, en particular los pueblos hispanos de Sudamérica, América Central y Norteamérica, enteramente para agradar a Dios. Esta institución procura cumplir con este cometido dentro del marco de principios ministeriales y teológicos básicos, los cuales incluyen la formación de hombres fieles e idóneos, de acuerdo a 2 Timoteo 2.2. Aquí el apóstol Pablo nos dice, Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es nuestro deseo que estos siervos posean las siguientes características. En lo espiritual que gocen de una relación personal de amor con Dios y que vivan de acuerdo con una escala de valores arraigada en y nutrida de la Biblia, la palabra de Dios. En lo emocional que respondan a las desgracias humanas de toda índole, con una actitud de compasión y servicio. En lo intelectual que piensen por sí mismos, adoptando una actitud creativa, crítica e investigativa. En lo educativo que pongan sus conocimientos en favor del desarrollo y el bienestar espirituales y materiales de toda la humanidad. En lo cultural que promuevan la identidad cristiana inspirados en los valores objetivos, universales y constantes del Padre Celestial. En lo social que promuevan la interdependencia y coexistencia armoniosa de todos los seres humanos. Y finalmente en lo político que amen y respeten los derechos inalienables del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Nuestros graduados habrán completado un programa de entrenamiento intensivo equivalente a estudios bíblicos y ministeriales a nivel universitario. La orientación que ofrecemos abarca todos los libros de la Biblia, estimulando a todo cristiano en su propia formación espiritual, en el pleno desarrollo de sus dones espirituales impartidos por el Espíritu Santo y en la multiplicación de discípulos mediante el establecimiento de nuevas iglesias reproductivas. En ese sentido, hemos comenzado un programa de plantar iglesias en el sur de la Florida. Jorge Pineda y este servidor estamos enseñando una serie de seminarios a líderes de iglesias y, por supuesto, a nuestros estudiantes. Además del programa local en Miami, el Instituto Bíblico Internacional del Atlántico tiene institutos bíblicos afiliados en Santo Domingo, República Dominicana, y Cabo Haitiano, Haití. Trabajamos directamente con estos dos institutos y sus respectivas directivas, ofreciendo asesoramiento académico y administrativo, entre otras cosas. También estamos apoyando la obra de la Iglesia en Cuba mediante dos seminarios anuales que impartimos y la preparación de hermanos para ser instructores en un futuro centro teológico en La Habana. Por último, ofrecemos nuestros cursos por extensión en video y por Internet a todo el mundo de habla hispana. Dedicado a esta empresa, contamos con un grupo altamente capacitado de instructores y mentores. Primero tenemos al hermano Armando Alaniz, nuestro decano académico. Armando tiene más de 25 años de experiencia en la predicación, la enseñanza y la obra misionera. Él trabajó varios años como instructor y luego como director en el programa hispano del Instituto Bíblico Internacional de Sunset en Lubbock, Texas, y ha servido como misionero en México y El Salvador. Armando ha estado con el Instituto Bíblico Internacional del Atlántico desde 1999. Segundo tenemos al hermano Jorge Pineda, nuestro decano de estudios por extensión. Oriundo de Venezuela, Jorge ha trabajado fuertemente como misionero por más de 10 años en varios países plantando iglesias, como la de Dark City, Kansas, Estados Unidos. Después de 5 años como instructor en la Escuela de Estudios Bíblicos en Quito, Ecuador, Jorge vino a formar parte del Instituto Bíblico Internacional del Atlántico en mayo del 2002. Finalmente, su servidor, Alan McAfee. He trabajado como misionero por más de 19 años en los países de Costa Rica, Colombia y República Dominicana. En el año 2001, fui seleccionado por el Instituto Bíblico Internacional de Sunset para servir como el segundo decano del Instituto Bíblico Internacional del Atlántico aquí en Miami. En nombre de todos, les dejo saber que es un privilegio trabajar con ustedes por este medio para la gloria de nuestro Padre Celestial y el crecimiento de su reino. Esperamos que estos cursos me sean de mucho provecho. Bienvenidos al curso Fundamentos de la Vida Espiritual. Yo soy Alan McAfee, su facilitador para esta asignatura. Un autor anónimo escribió las siguientes palabras respecto al estado actual de la sociedad norteamericana. La paradoja de nuestro tiempo en la historia es que gastamos más, pero tenemos menos. Compramos más, pero lo gozamos menos. Tenemos casas más grandes, pero familias más pequeñas. Más comodidades, pero menos tiempo. Más medicina, pero menos bienestar. Leemos muy poco. Miramos demasiada televisión y casi nunca oramos. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero hemos reducido nuestros valores. Estos son tiempos de hombres grandes, pero de carácter pequeño. De ganancias altas, pero de relaciones superficiales. Estos son los días de dos ingresos, pero más divorcio. De casas más lujosas, pero de hogares destruidos. Hemos aprendido a ganarnos la vida, pero no a vivirla. Hemos sumado años a la vida, pero no vida a los años. Hemos limpiado el aire y contaminado el alma. Quizás es por esto que muchas personas hoy en día andan por la vida con un gran vacío por dentro, profundamente hambrientos y sedientos. Reconocen que algo les hace falta y anhelan saciar el hambre y la sed que sienten. Pero lo que muchos no reconocen es que su problema fundamental radica en el alejamiento, el distanciamiento de su creador y de su razón de ser. La única solución es la reconciliación, es decir, una nueva relación con Dios. Un autor cristiano ha dicho, el estar quebrantado de corazón es reconocer que Dios es todo lo que tenemos. La esperanza es reconocer que Él es todo lo que necesitamos, y el gozo es reconocer que Él es todo lo que queremos. También el padre apostólico Agustín escribió, Señor, Tú nos has hecho para Ti mismo, y nuestras almas están inquietas hasta que descansen en Ti. Convencidos de esta verdad, el enfoque de este curso será nuestra propia formación espiritual, nuestra espiritualidad, nuestra relación personal con Dios. El término espiritual o espiritualidad se refiere a todo lo necesario para vivir conforme al Espíritu. Se trata de una dependencia libre en la gracia divina, de un anhelo profundo para lo que Pablo llama el fruto del Espíritu. Se trata de la experiencia del Espíritu Santo obrando en nosotros, intercediendo ante el Padre en nuestras oraciones y transformándonos en las personas que Dios quiere que seamos. Con respecto a esto, Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18, Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Procurando esto, en este curso examinaremos juntos los principios básicos relacionados con la formación espiritual. Durante este proceso, enfocaremos el desarrollo de las disciplinas espirituales como avenidas de transformación, las cuales ayudarán a cada estudiante a crecer en su conocimiento de Dios y enriquecer su relación con Él. Es mi oración que este tiempo de estudio y reflexión sea de mucha edificación para todos nosotros. Que el Señor les bendiga ricamente. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, vamos ahora a seguir adelante con el curso Fundamentos de la Vida Espiritual, y vamos a mirar ahora brevemente el programa de estudios para esta materia. Todos deben de tener las hojas en sus manos, y vamos a mirar primeramente la primera hoja, donde encontramos una descripción de lo que vamos a estar haciendo durante nuestro tiempo juntos. Este curso es una introducción a los principios básicos relacionados con la formación espiritual de nosotros como cristianos. Y durante nuestro tiempo juntos queremos enfocar el desarrollo de las disciplinas espirituales como medio de esa formación espiritual. También queremos analizar el fundamento bíblico para ayudarnos a cada uno a crecer en nuestro conocimiento de Dios y enriquecer nuestra relación con Él. Durante nuestro tiempo juntos tenemos ciertos objetivos muy específicos. Vamos a tratar de lograr algunos de ellos juntos aquí en la clase, pero también le toca al estudiante individual trabajar en esto durante su tiempo estudiando y reflexionando en meditación con Dios. Los objetivos son los siguientes. Primero, evaluar el crecimiento de cada estudiante en el área de la formación espiritual. Segundo, determinar el deseado enfoque del estudiante en la formación espiritual para el próximo año y luego analizar las disciplinas espirituales que ayudarán al estudiante a crecer en las áreas identificadas. Seguimos adelante desafiando al estudiante a trazar un plan de crecimiento específico para lograr sus nuevas metas. Y también animamos al estudiante a cultivar cada vez más la práctica de las disciplinas espirituales en su propia vida. Y desafiamos al estudiante a evaluar regularmente su crecimiento y hacer los ajustes necesarios para seguir creciendo en su relación personal con Dios. Ahora, para lograr estos objetivos, vamos a estar siguiendo el calendario del curso que ustedes encontrarán en las últimas hojas de su programa de estudios. Verán ahí que el curso está dividido en 10 lecciones. En la primera lección, vamos a estar enfocando los fundamentos bíblicos para la vida espiritual. Algunos principios fundamentales para ayudarnos en nuestra formación espiritual, en nuestra relación con Dios, en nuestra propia espiritualidad. Para cada lección, van a estar también memorizando ciertos pasajes de la Escritura y tomando un examen al finalizar cada lección. En la segunda lección, vamos a dedicar un tiempo a enfocar el don de la dirección espiritual. La formación espiritual no es algo que hacemos a solas, individualmente nada más. Es algo que hacemos también en comunidad, como un grupo colectivo. Así que quiero animar a todos en esta lección a trabajar juntos, a abrirse los unos a los otros y practicar de vez en cuando, por lo menos, el don de la dirección espiritual. Después, en la tercera lección, vamos a empezar a mirar y evaluar detenidamente algunas de las disciplinas espirituales. Empezaremos con la meditación. Luego pasamos a la oración en la cuarta lección. En la quinta lección, vamos a pasar tiempo enfocando lo que es el ayuno bíblico y luego el estudio de las Escrituras. En la séptima lección, pasamos a hablar un poco acerca del silencio y la soledad como disciplina espiritual que nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios. En la octava lección, vamos a enfocar la sencillez como estilo de vida del cristiano. En la novena lección, el servicio. Y finalmente, en la última lección, pasamos un tiempo mirando lo que es la adoración en nuestra vida personal y como comunidad también. Bien. Hay muchas otras cosas que quizás van a estar preguntándose, queriendo saber acerca de esta materia, acerca de las asignaturas y cosas así. Tienen en sus manos algunas hojas que detallan cada proyecto, cada tarea, cada cosa que necesitan entregar durante el transcurso de este tiempo que estamos juntos. Así que, mantengan esas hojas a mano siempre y revísenlas con frecuencia. Espero que este curso sea de mucho provecho para todos y que en Dios los bendiga.